El fox terrier es originario de Gran Bretaña, no excede los 39 centímetros de altura. Los machos suelen pesar entre 7 y 8 kilogramos y las hembras un poco menos. Su cabello es liso, aplanado, corto, duro, denso y abundante. Es una raza inteligente, leal, activa y juguetona. Aún no se conocen problemas genéticos y su esperanza de vida es de 13 a 17 años. Ya regresamos y ahora estamos con una raza espectacular, un fox terrier. Pelo liso. Pelo liso, por supuesto. ¿Cómo están, chicas? Muy bien, muy contentas de estar aquí. Gracias por invitarnos y esperando que toda la gente conozca esta hermosa raza. A ver, platíquenos de ella. ¿Cómo es la raza de temperamento? ¿Cómo es? Es maravillosa, la raza es inglesa. Los primeros libros de los doctores hablan que fue una raza que inició desde el siglo XVI. Se criaban para las razas, para las casas de los reyes. Es una raza que se le trató de isimilar a un caballo, a un caballo inglés. Se dice que es de los terriers la raza más apegada a los seres humanos, a nosotros. Y la raza mejor para niños de todos los terriers es el fox terrier. Oye, esto que dices de que son muy parecidos a los caballos, que así la hicieron. Digo, se le ve, ¿no? Son perros muy elegantes, muy bien paraditos. Sí, es muy importante el cuello, que lo tengan largo como el caballo. El hocico, la cabeza es muy importante. Justo es un perro que lo hicieron perfectamente para cazar en madrigueras. Y justo el hocico les ayuda a entrar a las madrigueras o donde están los ratoncitos, en esos hoyos muy pequeños, para agarrar y sacarlos. Y de ahí poder o seguir la cacería o de ahí matarlos. Pero sí, es un perro que es muy, escucha mucho su humano. Es un perro muy atento y que es muy fácil de entrenar. Justo por eso yo los utilicé mucho en los concursos de perros. Y es con el perro que más he ganado en millones. Oye, pero a ver, platícanos, tú fuiste campeona mundial de niña manejadora. Sí. ¿En qué año fue ganar? En el año 2009, aquí en la Mundial de México de perros. Y justo fue con un fox terrier. Porque es un perro que te sabe leer. Que sabe que si tú vas a mover la mano para la izquierda, el perro va a ir a la izquierda. Es un perro que si tú mueves la cadera, él va a correr a cierto paso. Es un perro que realmente pone atención. Que te ve y te dice, vamos a hacer esto. Es un perro ideal para cualquier actividad. Siempre y cuando el dueño la quiera. Si el dueño le gusta correr, el perro va a correr. Si el dueño le gusta nadar, el perro va a nadar. Si el perro le gusta estar en la casa, si el dueño dice así, sí puede estar en un departamento. Pero necesita una rutina de ejercicio. Sí, necesita cuidados. Y bueno, para explicarles lo que es una competencia, bueno, la federación hace varias competencias a lo largo del año. Y hay manejadores que compiten con ciertas razas. Y también ahora los niños y jóvenes se empiezan a incursionar en eso. Y bueno, se hacen competencias de acuerdo a edades. Y de acuerdo a esa edad, bueno, se hace una competencia al año, tengo entendido, y de ahí se saca al campeón, ¿no? Se hacen varias competencias a lo largo del año. Vas teniendo puntos. Todos los niños van teniendo puntos, dependiendo del lugar que sea. Y a fin de año, el niño que haya obtenido mayores puntos en todo el año, de las 365 competencias, perdón, de las 52 competencias, casi, casi que hay, es el niño que va a representar a México en las mundiales de jóvenes o niños manejadores. Esto es, puede empezar desde los cuatro años. Mi hija, Ania, empezó, creo que a los tres años ya traía el perrito. O sea, primero, primero. Aprendió a manejar y después a caminar. Así es, hasta los 18 años. Hay países que esto lo hacen con tanto amor. Y hay que decirlo, que es un orgullo tener una campeona mundial. Sí, claro. Que no cualquiera lo puede ser, ¿no? Sí, no, no, no. Y efectivamente es una raza que a los niños se les adapta muy bien porque no le huyen, ¿eh? Son tan divertidos, tan dinámicos. Sí, no, ahorita parece que mi dedo parece huesito, pero, o sea... Sí, no, tienen la pila puestísima ellos, ¿eh?